Música Soñame para mi Que te quiero para siempre Y si no es para siempre Aunque sea por un segundo Porque dar vueltas Si usted me dijo lo que siente Moveme tus caderas Y vamos a cambiar el mundo Y bailame para mi Que te quiero para siempre Y si no es para siempre Aunque sea por un segundo Porque dar vueltas Si usted me dijo lo que siente Moveme tus caderas Y vamos a cambiar el mundo Soy despierto Ya es otra mañana Es otro día La madrugada fea Sin usted Y la almohada tan fría Sin sus palabras lindas Yo ya no sé qué haría No sé qué hacer de esto Si usted me faltaría A veces Siento que las cosas son peores Y digo que no puede haber nadie Que las mejore Y ahí es cuando venís vos Y me haces ver Todo cada cual con sus colores De acuerdo perfectamente de ese día Donde te dediqué Esa hermosa melodía Ay usted bien me dijo Todo lo que haría Por pasar la noche conmigo Y no estar tan vacía Y bailame para mi Que te quiero para siempre Y si no es para siempre Aunque sea por un segundo Porque dar vuelta Si usted me dijo lo que siente Moveme tus caderas Y vamos a cambiar el mundo Y bailame para mi Que te quiero para siempre Y si no es para siempre Aunque sea por un segundo Porque dar vuelta Si usted me dijo lo que siente Moveme tus caderas Y vamos a cambiar el mundo Que te quiero para mi Ni para nadie más Que tú hermanalo Cuando estamos en la oscuridad Solo estemos un segundo Solo eso bastará Y aquí un segundo con vos Es como una eternidad Soñé Ayer soñé que te tenía Entre mis brazos Caminábamos juntos Seguíamos los mismos pasos Pero sentí todo demasiado falso Porque sin tu respiración Mis aires son escasos El silencio se convierte En todo Cuando la palabra No tiene significado Es decir Encontré la palabra Solo es como me siento Cuando no estoy a tu lado Soñé Soy un ciego Y no encuentro tu matiz Vos tenés la fórmula esa Para ser feliz Yo ya no quiero tu ausencia Nunca la pedí Solo necesito Tu aire un momento Para, para Solo para revivir Y derretirme una vez Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Hoy tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol En un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar Que retumba en tus ojos Y todo el tiempo estoy pensando en ti Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol Y una mirada tuya Soñé Si te soñé Si te soñé Si te soñé Una vez más Soñé Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol Lo que te soñé